Sé que no lo hemos conversado porque la ingeniera en su tiempo fue estudiado teatro y lo hemos conversado si es que alguna vez reconozco la carrera o estudiado otra cosa. Están conversaciones, pero... ¿Pero a ti te complica? ¿Qué día hace meses? Mucha, depende. Pero ahí estamos mal. Un actor debe dejar de lado su vida personal y dejarse llevar por lo que es el personaje, que es otra persona diferente a uno. Para no complicarte en esta oportunidad, lo vamos a hacer, pero te vas a declarar algo muy especial. Te vas a declarar a este libro y vas a terminar besando. Demuestren su imaginación, su capacidad actoral. Declárese al libro, lo besa. A la voz de acción. ¿Sabés que no sé? ¡Acción! No, no, eh... No lo quiero hacer, parece. ¿No lo quiere hacer? Esa es tu absoluta libertad. Sí. Bien. Bueno, no lo querés hacer. Primero, han pasado muchas cosas afuera, ¿me entendió o no? Han pasado muchas cosas afuera que no hacen estar acá adentro. Me lo diré que esto sea verdad. En cierto modo, no, no, no. No hay nada que decir, entonces, porque este es un requisito del casting. Por lo tanto, estás rechazado. No hay nada que decir, entonces, porque este es un requisito del casting. No hay nada que decir. 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 ¿Ves? Un libro. ¡Claro que no puede un libro! ¡Conseguimos que le digan el disco! ¡Chingo! ¡Porto arriba, porto arriba, porto arriba! ¡Entonces fiesta de disco, ¡se locura! ¡Porto arriba, porto arriba, porto arriba, porto arriba! ¡Claro que no puede un libro! ¡Claro que no puede un libro! ¡Claro que no puede un libro! Voy a olvidar este amor Que tengo aquí en mi cabeza Y compartiéndolos todos La locura que siento ¿Quién la he buscado por aquí y por allá? No la he encontrado por allá, por acá Y en mi cabeza no me deja pensar Yo me quiero matar Locura, locura, locura Locura, locura, locura Locura, locura, locura Locura de amor Y se repite Locura, locura, locura Locura, locura, locura Locura, locura, locura Locura de amor Miller songs Guя de Caroline Coke, gloss, locura, locura Locura, locura, locura Locura, locura, locura Locura, locura, locura Locura, locura, locura Locura de amor ¡Y desine de amor! Cómo dice Lo pelé自己 y bonitor Sancher, saldr, 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 saldr. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!